Por la tarde, a esa hora del día en que ya abandonado todo intento de escribir, Nut se sienta a ver un video de YouTube sobre el cáncer de testículo. Ha elegido ese video porque el malestar que le transmite le recuerda el malestar y el esfuerzo de la escritura. Y así siente que está haciendo algo productivo. Pero justo cuando está a punto de explorarse en busca de algún bulto, suena el pitido que anuncia que ha recibido un correo electrónico. Invitación a Mesa Redonda. Leen el asunto. El emisor es el Festival Literario de Lillehammer. Vamos muy tarde, pero aún así esperamos que tengas el tiempo y la posibilidad de asistir. El tema de la Mesa Redonda es la infidelidad en la vida y en la literatura. Y tú has tratado este tema en varios de tus libros, además de la tarifa mínima que establece la Asociación de Escritores. Cubrimos el viaje, el alojamiento y las comidas. Nos hemos venido a divertirnos. Nina Lique.